hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar con esta pieza que está acá que seguramente es una pieza hecho con un material polimérico tenemos las medidas pero a diferencia de otras veces que hemos trabajado con piezas de este tipo vamos a trabajar con la herramienta de superficie que está acá la diferencia está que entre trabajar con herramientas de superficie o de sólido que es lo más común de superficie yo podría trabajar con elementos más orgánicos o que tienen curvatura que el sólido daría muchos más pasos para poder trabajar entonces vamos a trabajar con la herramienta de superficie aparentemente este plano se ve como medio complejo porque tiene bastantes medidas pero a medida que vayamos construyendo esto se va a dar cuenta que no es tan complejo hacerlo de alguna u otra forma entonces lo primero vamos a marcar el origen donde está este ojo tenemos los tres planos entonces vamos a indicar que vamos a dibujar de frente o sea vamos a dibujar esta figura geométrica en uno de estos tres planos lo más común sería ocupar la vista derecha podría ser o también podría ser la frontal cualquiera de las dos entonces sketch y selecciono por ejemplo la vista derecha de ahí aparece como si tuviera un papel frente a nosotros lo segundo es dibujar las circunferencias que están acá que son esta circunferencia y esta circunferencia acá tengo la medida dice que aquí son 10 otras o también podría ser los 6 depende depende el proceso productivo que vamos a hacer voy a dejar de 10 y después lo voy a explicar por qué entonces con la letra c vamos a hacer dos circunferencias una acá y otra acá entonces aquí tiene el diámetro de 10 entonces letra d de dimensión que usted pincha la circunferencia colocan 10 y hacen lo mismo al otro lado 10 ahora tenemos una distancia entre circunferencias que son 120 de detrás de nuevamente entonces marco una circunferencia marca la otra y colocan 120 y se está mucho más separado y acá tenemos que está la circunferencia esta circunferencia al centro a 43.5 entonces letra d entonces ustedes marcan el origen acá y acá y colocan 43.5 y la otra medida está a 33 letra d nuevamente y colocan 33 bien tenemos eso que son las dimensiones de esta de esta circunferencia acá tenemos un radio 10 entonces entonces letra c colocan perdón ahí tenía que haber puesto 20 entonces letra c 20 y hago lo mismo acá lo acercamos letra c y que ahí 20 bien tenemos eso ahora acá se me borró vamos a hacerlo nuevamente ahí está entonces tenemos la esta distancia 220 los 43.5 los 33 y aquí está unido con una línea que está tangente a ambas circunferencias que están acá entonces acá de letra l de línea entonces o acá también directamente al origen pinchan y arrastran y hace una línea y ahora la hacemos tangente con esta herramienta línea tangente ahí está tangente y tenemos que borrar los extremos que molestan con la letra t vamos suprimiendo lo que no nos sirve entonces tenemos eso y acá tenemos una línea que está a 60 grados entonces está inclinada a 60 y la otra está a 75 entonces ahí se acercan se fijan automáticamente hizo la tangente y aparece el icono pero obviamente tiene que estar 60 entonces letra d línea con esta línea aquí colocamos 60 del otro lado son 75 entonces nos vamos al otro lado una l buscamos la tangente ahí la está marcando se fijan letra d 75 de aquí acá tenemos 75 bien acá lo que tenemos que hacer es borrar los excedentes letra t vamos a borrar esto porque está acá para que me molesta y vamos a trazar una línea aquí larga en el horizonte esto que está en el origen porque tenemos que rematar esta figura entonces ahí cuando aquí en color celeste en este caso se indica que está cerrado todo el perímetro letra t vamos borrando estas cosas que están de más para no molestar entonces acá lo que estoy haciendo aquí se fijan que hay una curva pero esa curva es esta curva que se prolonga se ve como medio extraña y también tenemos que esta placa que estoy dibujando se está doblando en un extremo entonces ahora vamos a empezar a trabajar con superficie entonces terminamos el boceto ahí tenemos nuestra figura entonces ahora tenemos que darle una superficie con tono simplemente la marcamos y aceptamos entonces ahí tengo como como si fuese un ojo de papel perforado aquí se ve que tienen dos colores ahora ¿qué es lo que está pasando acá? cuando esto es superficie cuando es una placa o un área se marca un color que es la normal esto se llama normal el normal no es cierto en este caso es este color más claro que este entonces tenemos que invertir la normal entonces modificar invertir la normal marcamos la figura y ahí queda el color más claro hacia adelante por decir esta forma o esta parte el más oscuro al otro lado ahora cuando tengamos que extruir todas las colores o las normales tienen que estar por el mismo lado no sé qué hacemos ahora aquí lo vamos a acercar tenemos una curva de radio 15 entonces yo selecciono esa línea y me voy a extruir y claro aquí el problema que está pasando está extruiendo todo el perímetro y esto pasa porque está encadenado entonces aquí estoy cometiendo un error entonces extruir sacamos el encadenado y hacemos esto fíjense lo que está pasando quedo dividido en 3 no sé por qué colocamos en este caso menos 15 y ahí estaría entonces si se fijan los dos colores son iguales no tengo que invertir la normal acá acá son los dos oscuros vamos a colocar un poco de cámara en perspectiva ahí estaría vamos a sacar esa línea de rejilla de bozo para que se moleste entonces tendríamos eso ahora tenemos que darle una curvatura justo en esa línea que es esta y la curvatura en este caso son 15 ahora si yo hago un empalme no me lo está marcando fíjense no me marca la línea y esto pasa porque ambas figuras esta superficie con esta superficie no son congruentes o no pertenecen al mismo a la misma pieza entonces uno selecciona ambas superficies y le da coser y eso indica que se están uniendo entonces yo le digo aceptar entonces la línea verde indica lo que es en común aceptar entonces ahora si yo me voy a modificar y me voy a empalme justo a la línea ahí recién se están empalmando entonces aquí yo podría estirar y colocar 15 entonces yo lo que estoy teniendo es eso fíjense una línea muy fina ¿no es cierto? que es esa ahora estas perforaciones fíjense estas que están ahí están ahí son estas que están acá y tiene radio o tiene un alto de 6 milímetros entonces acá yo tengo que extruir coloco menos 6 y fíjense acá que el color café claro está por dentro entonces yo tengo que invertir la normal entonces pero vamos a hacerlo acá también me voy a acercar acá menos 6 ya entonces tenemos que invertir la normal entonces modificar invertir la normal ahí se fijan el color café es congruente con el otro color café y eso es lo que hay que hacer siempre en la superficie o si no no genera la otra herramienta que diríamos utilizar modificar invertir normal y ahí estaría ok entonces tenemos eso acá tenemos un ranurado aquí que es este que aquí se ve por dentro se fijan entonces este ranurado tiene que tener una altura que sería 20 20 mínimo tiene ese ranurado que va hacia acá entonces aquí lo que tenemos que hacer es construir un plano de fase o un plano offset entonces el primero que está ahí plano de fase lo tomo y lo empujo hacia acá en este caso a menos 20 ahí tendríamos nuestro nuestro plano de fase entonces sobre este plano tengo que dibujar el ranurado que está acá entonces sketch sobre este plano y vamos a buscar la herramienta de ranura ahí tenemos ranura con punto central o sea quiere decir que de aquí ahí tengo eso ahora tiene una distancia de 60 letra D 60 y el radio a ver tiene 20 entonces aquí están los 20 ok ahora lo que yo estoy viendo que no me está indicando es la posición de un borde me imagino que está centrado acá no sé a ver vamos a hacer un a ver si yo busco aquí esta sería a ver si yo tiro una línea si yo marco esta línea que es de la línea de base esta L ahí tendría que estar una línea ¿no es cierto? central la voy a mojar ahí la línea que está central entonces ahora esto que está acá tendría que utilizar una herramienta a ver tendría que estar ahí tampoco me dice la distancia que está para acá a ver ah no si dice dice que está 8 milímetros a ver letra D ahí está 8 ocupar esta herramienta a ver si muy pocas veces lo he ocupado ahí no me acuerdo cómo es bueno para no adelantar el video esto debería estar acá pero bueno lo voy a dejar así que como medio empana pero bueno después lo veré cómo lo hago terminamos el boceto tenemos eso lo que tenemos que hacer es excluir eso hacia adentro para poder generar esta altura cierto entonces aquí excluir y lo podemos hacer pasante o sencillamente definimos al objeto que sería ese el objeto aquí ya a ver lo vamos a hacer bien excluir vamos a hacer pasante vamos a dejarlo así entonces tenemos que recortar esto esto no puede pasar entonces para recortar tenemos esto entonces recortamos esta figura verso eso eso y ahí recortó perfecto pero tenemos que recortar esto y esto no es llegar y sacar la figura entonces acá tenemos que invertirla normal nuevamente vamos a ver si lo funciona ya ok y vamos a ver si yo recorto esto versus esa cara ahí sí entonces ahora tenemos que volver a unir o coser entonces yo podría seleccionar todo esto que está acá se fijan ahí está toda la pieza de intercepción aceptar ¿por qué hago esto? porque ahora fíjense que acá tiene unos radios muy pequeños de dos entonces si yo no hago la herramienta o no ocupo la herramienta de coser esto no funciona entonces modificar nos vamos a empalme y aquí tendrían que ser según esto dos milímetros ok y acá 1.5 en estos topes que están acá entonces me acerco modificar empalme 1.5 ok y lo hacemos acá también acá entonces modificar empalme 1.5 tenemos eso y ahora tenemos que dar el espesor y el espesor según esto bueno aquí hay una una cifra que sale por construcción así que no hay que hacer nada tiene 2 milímetros si no me equivoco entonces ahora viene el detalle yo no sé si en este punto yo podría hacer un empalme porque acá dice empalme de 10 a ver vamos a ver si lo podemos hacer no estoy seguro no bueno lo vamos a hacer de otra forma entonces tenemos eso ahí prácticamente bueno la deuda que tengo es que no no supe cómo lo cual acento se puede hacer pero quería hacerlo más utilizando herramientas de de snap o de o las típicas herramientas no es cierto para poder ensamblar líneas o unir líneas o alinear líneas entonces ahora tengo que darle un espesor crear engrosar entonces acá yo podría seleccionar todo el espesor 2 milímetros claro hacia adentro porque yo necesito que aquí después esté 6 ok ya entonces ahora esta figura que ustedes ven acá esto lo voy a mover un poquito ahí esto es un cuerpo y el cuerpo tiene una figura y otro cuerpo el cuerpo lo vamos a transformar en un componente vamos a inspeccionar vamos a colocar un color aleatorio y que y ahora estaría listo fíjense ahora que ya está eso sí es cierto necesito colocar en radio de 10 entonces ahora podemos combinar la herramienta de sólido y hacer un empalme no es cierto justo ahí colocamos 10 y hacemos lo mismo giramos 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 al otro lado entonces no va a empalmar o presionando el botón derecho del mouse repite la última operación y colocan 10 listo entonces acá esto ya lo vamos a hacer un close entonces tendríamos la figura no es cierto hecha la deuda está que no lo pude colocar en el medio pero bueno al menos el concepto está así se hace cuando son superficies acá lo importante de los superficies es saber coser para poder realizar una operación saber engrosar una pieza aunque el engrosamiento que hicimos acá también yo lo podría haber hecho en sólido o sea podría dejarlo como superficie así plano sin espesor y lo trato acá en la parte de sólido y lo último que importante es que esta pieza siempre tiene que ser exportada de cuerpo un componente eso le importa porque teniendo un componente yo podría copiarla ensamblarla etcétera etcétera bueno eso es todo por ahora muchas gracias por su atención ¡Gracias!